De verdad que estoy así, porque en el avión parece que es de noche, pero nunca me la escucho. Ella es como la una de la... Gente, ya me metió grabando. Gente, de verdad que... No sé qué voy a hacer llegando a México. Aparte de tomar el autobús a Morelia, estoy así porque la luz me encanta. Demasiado. Mira, estoy en solecito. Mira, puedes subir en solecito, eh. Adiós. Adiós, gente.